Nos vamos a ir directamente a Rafa Martínez, que va a entrar en las anillas, ahí le tienen. Aquí es donde tuvo él el fallo en el campeonato de Europa, en la final del otro día, en la calificación, estuvo sensacional, falló en arcos, pero ahí le tienen. Rafael Martínez, subcampeón de Europa. Sí, antes de subir aquí he estado hablando con él y se encontraba muy fuerte, eso es justo el elemento que falló en el campeonato de Europa, pero hoy lo ha hecho perfecto. Y los ángulos, como siempre, él trabaja muy bien. Rafa es un gimnasta que trabaja con una corrección que muy pocos gimnastas tienen hoy en día. Está completamente alineado, sin moverse. Sí, está trabajando muy bien. Ya se dispone para el doble en plancha de salida. Ha tenido que arrugar un poquito al final, pero bueno, lo ha sacado muy bien. Es su primera final, su primera final olímpica, es un gimnasta muy joven, son sus primeros Juegos Olímpicos. Y hay que también tener un temple y un cuajo especial para aguantar esta tensión de verse aquí metido entre los grandes. Es el cristón ángulo y ya, esta es la salida. Yo creo que Rafa es un gimnasta que para su juventud y el poco tiempo que lleva en la alta competición, que tiene una sangre fría muy especial. Tiene un muy buen carácter a la hora de competir. El otro día, después del fallo en cabello con arcos, el hombre estaba desolado. Me fijo muy bien, 9'575", con una nota de partida de 10, pero el juez coreano es el más roñoso con su neta, le da un 9'40". ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.